Tenemos el gusto, el agrado, la satisfacción de tener dos nuevos futbolistas, nuevos jugadores de refuerzo en nuestro equipo para este año, para esta temporada. Les quiero presentar a Damián Malrechof, así se pronuncia, para que todos sepan, Malrechofé. Damián Malrechofé, él es un defensa central de 28 años, que llega proveniente del Cúcuta Deportivo de Colombia. Y a mi izquierda tengo a Javier, Javier Toleo, él es un delantero de 27 años. Viene a ganar el ascenso en su país con Rosario Central, siendo el goleador del equipo. Y esperamos también que cumpla con las expectativas que el club tiene con él. Decirles también, y creo que es importante, que es en pleno consenso con nuestro técnico. Son jugadores que llenan las necesidades técnicas que tiene nuestro entrenador. Así que con esto estamos muy contentos porque creemos que tenemos completa ya la estructura de nuestro plantel. Yo intento ser un zaguero ordenado, tratar de ser líder dentro de la cancha, aportar lo mío, mis características de juego. Bueno, soy un zaguero alto, que no me considero para nada lento. Y bueno, y aguerrido en la marca. Y bueno, son cosas que uno va a intentar día a día dar al equipo, brindar al equipo. Y bueno, para aportarlo de uno al juego del profe. Toda racha negativa se corta en algún momento. Se está viendo que el equipo día a día viene mejorando. Y bueno, hoy nos sumamos nosotros para también afianzarnos al equipo, a lo que nos pide el entrenador, al grupo, a los compañeros. Y que todos juntos, nosotros desde la cancha, la gente desde afuera, todos, dirigentes, todos, creo que podamos cortar esa racha negativa que se vienen dando. Y sin duda que va a ser así, porque bueno, Colo-Colo es un club grande que los demás equipos lo saben. Así que en cualquier momento esto va a resurgir y Colo-Colo va a lograr triunfo. Todos ya sabemos lo que es Colo-Colo, lo que significa Colo-Colo en Sudamérica y en el mundo. Así que bueno, no había mucho que pensarlo en ese sentido. Y bueno, después en cuanto a hablar con gente, creo que hubieron compañeros, incluso que han estado en otras instituciones de aquí, de Chile, que me decían, vas a la mejor institución de Chile. Yo había empezado a hacer la pretemporada con Danubio. Y bueno, llevo varios días ya de pretemporada arriba. Así que bueno, lo que quedaría es ponerme a punto físicamente en lo que vea el profe. Y bueno, para lo más rápido posible ya estar integrándome al entrenamiento con los compañeros. Yo soy un jugador que siempre trato de dar lo mejor y nunca doy ninguna pelota por perdida. Trato de siempre lucharla y nada, cuando tenés la posibilidad de convertir, tratás de hacerlo. Un delantero siempre quiere convertir, por ahí hay momentos que convierte y por ahí hay otras que va a errar. Pero para convertir hay que errar siempre. Sé que Colo-Colo obliga y nosotros tenemos la presión de ganar todos los partidos. Nosotros estamos en una institución muy grande con mucha historia y vengo a hacer lo mejor de mí. De trabajar, del día a día y bueno, el día que me toque jugar, tratar de demostrar que lo puedo hacer. Venimos a un club grande con mucha historia. Sabemos que tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien. Venimos con muchas ganas, tenemos ganas de trabajar, de meternos en el grupo, integrarnos al grupo, al cuerpo técnico y bueno, tratar de partido tras partido, demostrar que vinimos a sumar a nuestro granito de arena para que las cosas nos salgan bien para todos. Sí, sabemos que Colo-Colo lleva como cuatro años sin lograr el título. Vuelvo a repetir, nosotros vinimos a aportar nuestro granito de arena para el grupo para tratar de sacar esto adelante, de poder conseguir un campeonato. Estamos todos unidos y queremos lograr ese objetivo. Bueno, por mi parte yo tuve compañero a Leonardo Monge en Rosario Central, lo tuve seis meses. He hablado con él y él me comentó lo que es Colo-Colo. Y no solamente él, nosotros en Argentina sabemos lo que significa Colo-Colo, es un equipo grande como lo es River y Boca en Argentina.